Gracias, ¿eh? Permiso. ¿No es cierto, Martínez? Claro, es parte de la vida. Permiso, buenos días, gracias. Te abren la puerta. Permiso. Exacto, sí, sí. ¿Me puedo...? Sí, esto me siente. Ah, gracias. Entonces todo eso pasó desde que llegué. Y entonces uno de los que tuvo esa posibilidad ira y vuelta fue Eduardo Isaac. Hoy por hoy es Secretario de Turismo, es un hombre que viene de la cultura, es un hombre que vino un día de Rosario, se instaló en esta hermosa ciudad, empezó a trabajar en cultura con la nueva gestión, la de Martín Yesa, y ahora le han dado la posibilidad y la oportunidad del turismo. Lo tengo acá a mi lado. Yo digo, Eduardo, ¿cómo se cuenta el turismo en una ciudad que dice que tiene pinos, tiene gente que va y que viene hace un montón de tiempo? ¿Qué venís a hacer? Bueno, buen día a todos, primero. La verdad es que sí, es una posibilidad que se dio hace poquito más de una semana y nosotros creo que somos privilegiados. Primero los que vivimos acá por no solamente tener el bosque y el mar en una perfecta combinación, sino también por tener una ciudad que fue la perla del Atlántico durante muchísimos años y que queremos volver a recuperar a partir de ahora. Así que creo que Pinamar tiene muchísimo más que bosques y playas, tiene viva la cultura, tiene un recorrido histórico también muy importante. Recordá vos, Horacio, que esta ciudad fue planificada, no había nada, solamente eran médanos y apareció un día un loco a plantar pinos y a tratar de domar esos médanos incontrolables. Y bueno, es lo que hoy tenemos, esta combinación, como te decía, perfecta y equilibrada entre los pinos, los bosques y la naturaleza. Yo digo para gobernar un lugar más grande o más chico se necesita por lo menos compromiso, por lo menos compromiso. Ustedes vienen de un trabajo muy vecinal, de un vecinal, hoy que para algunos partidos, incluso para el partido gobernante hay que ir a buscar al vecino, pero yo digo, ustedes tienen una estructura, un núcleo duro que tiene que ver con no solo el verano, y esta ciudad no late solamente de noviembre a marzo o de diciembre a febrero. Acá hay miles de personas que trabajan precisamente para que eso sea posible. ¿Quiénes son entonces ustedes? Nosotros, como lo decías vos, somos vecinos que realmente amamos nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro entorno, y queremos que, nos da obviamente mucha pena que Pinamar no sea el potencial que creemos que debe ser, y por eso creo que nos involucramos. Somos, en el equipo del Intendente, de Martín, somos todas personas principalmente apasionadas por lo que hacemos, cada uno venimos de distintos ámbitos, y fue Martín quien fue armando su equipo como director técnico de un equipo de fútbol, y creo que se basó básicamente en eso, en buscar gente apasionada y comprometida por lo que hace, y que ame básicamente su lugar. Somos personas que más allá de todo amamos a Pinamar, y queremos que Pinamar esté de pie nuevamente. Pinamar no es una isla dentro de un país, que tiene idas y vueltas, contrastes, ayeres, pasados, y por supuesto lo que viene. No termina ni empieza con tarifas de temporada, no empieza ni termina con obras que quedaron a mitad de camino, ni un lugar que encontraron de una manera desbastada e importante. ¿Cómo se reconstruye con vecinos que van y vienen? ¿Cómo se reconstruye? Porque el vecino de aquí, sobre todo el capital fuerte, paga sus impuestos en algún lugar de la Argentina, y ni siquiera se pega un vistazo. ¿Cómo se lo puede sumar a ese compromiso? Es difícil, es difícil porque, bueno, esto siempre lo vamos hablando en distintas reuniones, nosotros somos una comunidad muy heterogénea, somos personas que en su mayoría venimos de otros lugares, y cuesta obviamente afianzar raíces y crear una identidad. Entonces, de a poco estamos haciendo un trabajo muy dormidita, no te voy a mentir, en donde desde la cultura, que vos recién decías, yo estuve 10 meses gestionando en la dirección de cultura, creo que desde la cultura, desde la educación, hay mucho por hacer, es un trabajo muchas veces silencioso, pero esto de que la gente se sienta arraigada al lugar, y que obviamente los propietarios, que tal vez no vienen, como vos decías, durante el año, también sientan que acá tienen su espacio, de 10 días, de 15 días, de una semana, o de lo que ellos consideren, pero que sientan que cuando vienen es su lugar. Tienen pertenencia, tienen pertenencia. Bueno, hay don Eduardo que me ha facilitado el espacio de la Secretaría de Turismo, estamos en la entrada de Pinamar, rodeado de unos pinos, de una lluvina chiquitita, finita, pero que le da también una cosa bucólica muy linda, no nos vamos, nos quedamos hasta las 11, a pensar temas que a vos te importan. Estamos en Radio Brisa, ya venimos. Radio Brisa, ya venimos. Radio Brisa. Radio Brisa. Radio Brisa. Radio Brisa.